Número tres, hasta el momento, hasta el momento todas las fases eran individuales, pero vamos ahora a empezar de forma colectiva. Importante, si lo hacéis mal, no cuenta, sino que puede haber puntuación negativa para el equipo que lo hace mal. Y entonces ahora a Jairo, que le gusta que introduzcamos nuevas palabras, vamos a introducir la palabra aro, aro que significa que independientemente de donde estéis, tenéis que venir al centro, cogeros de la mano, y los impares cogerán este aro y los pares aquel, y tendrán que pasar por el aro hasta que llegue al otro lado y subirlo arriba. Para que lo cogemos todos así, ¿no? Sí, cogeis de la mano y pasáis por el aro. ¿Este palo impare? No, 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 aquí, aquí, pasar por el aro. Si digo aro será eso. Si digo tren, lo que tenéis que hacer es... Os ponéis todo exactamente como la conga. Volvéis aquí al centro, se cogen de la cintura y los pares pasan por fuera de este cono, por fuera de aquel, por fuera de aquel, por fuera de aquel, y se colocan en su sitio. Y los impares por fuera de aquel cono, por fuera, por fuera, por fuera, y se ponen en su sitio. ¿De acuerdo? Entonces tenemos... Bien. Entonces tenemos... Tenemos esas dos palabras por ahora, y a lo mejor otra que es, por ejemplo, túnel, que sería que todos abréis de piernas, y pasa uno, pasa otro, pasa otro, y cuando hayan pasado todos por debajo de las piernas, gana el que se hayan puesto todos de pie después de haber pasado todos por debajo de las piernas. ¿De acuerdo? Túnel. ¿Lo habéis entendido? Os ponéis de pie, túnel, túnel sería que os ponéis de pie, abrís las piernas, y los impares, perdón, los impares irían para acá, vendrían para acá, y los pares para allá. ¿Vale? ¿Vale? ¿Preparados? Pues entonces vamos a empezar... Vamos a empezar... Con... E... Si, por ejemplo, digo cualquier cosa, no lo hacéis todos a la vez... ¡Ah! Y se me ha olvidado otra. Caballo. Se me ha olvidado una. Caballo. Caballo. Sí, dime, Sergio. Sí, el impar este. Luego, otra que se me ha olvidado que es caballo. Caballo significa que tenéis que coger uno a su compañero, los impares a par, impares y los pares a pares, coger y ponerse encima de su compañero, llegar hasta el fondo, cambiarse y volver. Pero... Cambiarse y volver. Claro, no es cambiarse de ropa, es cambiarse de función. Es... Importante. Tienen que hacerlo todos. Y todos a la vez. Si hay alguien que no se sube a caballo, se sanciona ese equipo y han perdido todos. Si hay... Si hay... Otra cosa. Si están impares, unos hacen sillita de la reina. O sea, dos se ponen así y cogen a otro. O sea, tres. Tres personas. Dime. ¿Va a caballo, se vuelve a caballo? Sí, va a caballo uno y vuelve otro. Y a sillita de la reina no pueden ir los tres, pero hacen un cambio. Pero, ¿por qué habéis hecho ese cambio? Pues porque me gusta más la composa. Pero si vosotros sois los que os tenéis que subir uno a otro tenéis que subir vosotros. ¿Vale? Venga. Eh... Entendido. ¿Entendido? Par. Bien. Cambiáis de sitio. Puntuación. Os ponéis en puntuación. Venga, puntuación. 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 Venga, puntuación. Eh... Eh... Si ahora digo... Si ahora digo cualquier cosa de estas tenéis que ir al centro a hacerlo del aro, el tren o lo que sea. ¿Vale? Y lo de caballo exactamente igual. Es desde el centro. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hacer... ¡Caballo! Bien. ¿A qué equipo... Eh... ¿A qué... Eh... ¿Cómo es tu nombre, Cristian? Sergio, perdón. Sergio. Sergio. ¿A qué equipo pertenece Sergio? Un par. ¿A qué equipo pertenece Noemi? Par. No se enteran. Es que a mí me han dejado sola. Por eso tenéis que hacer sillita de la reina. Sillita de la reina. Venga, volvemos. Volvéis a la misma posición. No hay puntos porque lo han hecho mal. No hay puntos. Venga. Vamos a... ¡Eh! Vamos a... No os cambiéis. Venga, si estáis bien, ¿cómo estáis? Silencio. Claro. Es que no... Noemí no se llega a enterar. No, que no. Que no ha escuchado. Pero yo os voy a dar otra oportunidad para que hagáis bien el caballo. ¡Caballo! 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 ¿Estás bien? Eh... ¿Estás bien, Montenegro? ¿Estás bien? Vale, puntuaciones. Han perdido... Han perdido los impares. Parece que han caído. Han perdido los impares. Punto para los pares. Pero es que no se han cambiado de pareja, Andrés, allí en el fondo. Hay un equipo, hay uno de vosotros que ha caído, estaba allí, ha sido una pena, pero han perdido los impares. Seguid la puntuación. Sí, seguid la puntuación. Una persona así, uno se cae, eso no puede ser así. Sí, y hombre, si un niño se coge y se mata, ¡ay, gano, gano! Eso no va. Carmen, Carmen. Silencio. El juego es así de duro, sí. El juego ha terminado, ¿no? Volvemos al centro. No, no, no volvéis al centro, os ponéis donde estáis. Es una pena, sí, pero el juego es así. Eso suena a todo un gazo, eh. Bien. Están ganando ahora los pares de una forma increíble, pero siempre hay que darle opción a todo el mundo. Hay que darle opción a todo el mundo porque no sabemos cómo hará... Eh... Bueno, yo pienso que es mucho mejor tren. 영상을... Olven... Men ganando ahora los pares de un mismo lugar. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vas... Perdonadme, pero esto es una cosa de alocaos, por lo que se sabe. Los dos equipos no lo han hecho mal, peor. Tren, tren, tren. Tren, tren. Tren, tren, tren. Tren, tren, tren. Tren, tren, tren. Tren, tren. Tren, tren. Chuchu. Metro. Metro, vamos a decir metro. Metro, venga. No hay cambio de puntuación ni nada. ¡Metro! Silencio, silencio. En metro, metro, aro, caballo no se puntuaría de forma individual, sería solo colectiva. ¿Vale? Por eso he puesto dos aros antes. Los pies juntos, todos, venga. Ah, ahí, ¿dónde es? Ahí. Pues ahí. Ahí. ¡Eh! Prepara, por favor, poneros juntos. Si no, todo a piedra, papel, tijera. Venga, vamos. Venga. Es colectivo, no es nada individual. No se contabiliza esta última vez. Ahora quiero que hagáis... Pues si estabais ahí, ahí. No se contabiliza. No se contabiliza. Es colectiva. Es colectiva. Que no se contabiliza esto. ¡Eh! Venga, que sois unos liados. Venga. ¡Aro! Venga, 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 venga. Eh, para, 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 para. Para acá, Abilé. El aro había que subirlo. ¡Han ganado los paredes! ¡Lo tienes probado! ¡Vamos! ¡Estos con ellos! ¡Están comprado! ¡Vamos! ¡Has llegado así primero! ¡Había que subir el aro! ¡Eso lo has dicho! ¡No lo has dicho lo suficiente! ¡Eh! ¡Colocaron, colocaron! ¡Colocaron! ¡Colocaron! ¡Eh! ¡Colocaron! Venga! ¡Colocaron otra vez! ¡Venga, rápido! ¡Colocaron! 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 ¡Eh! 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 ¡Rápido ya! ¡Colocaron, venga! ¡Que queda poco tiempo! ¿Vale? Que no, que es individual, que no hay puntuación, que aquí. Estaba ya aquí, aquí, venga. Venga, preparados, preparados, Carmen, preparados. Tren, metro. Bien. Eh, eh, por favor, los impares ahí, los pare aquí. Cuántos ahora hay, cuántos. Bien. Cuatro, cinco, seis, siete. Mirad. Han ganado esta última, la ha ganado los impares, y además de tener nueve aros, además de tener nueve aros en el marcador, estos tienen siete, por lo cual, impares ganadores. Y sobre todo, eh, 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 una cosa, eh, silencio, tenemos el premio, el premio especial a la combatividad. Para, 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 pero cógela, para, pero cógela. ¡Vale, vamos, estamos, vamos! ¡Vale! ¡Bien, bueno! es bueno, somos los impanos